Se prepara Ruggeri, perdió con Letelier, Pasarela, Ponce, marcaba Neira, Mardonés, aquí está Aravena, cuidado que le pega fuerte, Aravena, ¡pumpido! Allí está en la reiteración, hay desacoples en el equipo argentino, Aravena le pega muy fuerte a la pelota, esta vez no con violencia. Allí va, Aravena, Barrera, todos le pegan a Russo. Soto, buscaba, Letelier, Pasarela. El centro había sido de Neira, Brown, Pasarela, Rubio, ¡pumpido! Allí está el número 7, había pocas camisetas rojas en esta ocasión y muchos argentinos. José Gabriel Ponce. Pasoli, tiene Klausen, en la derecha, aquí está Néstor Klausen, por adentro Gareca, llegó Burruchaga. Sigue Burruchaga, Ponce, Pasoli, hay tiro de esquina, desde la izquierda, para el equipo argentino. Y esta es buena, esta gustó, porque se aseguró la pelota, bien Burruchaga, se reencontró con ella. Ponce, bueno el toque, Pasoli, le pega de primera, la pelota da en un chileno. Ahora, un zurdo, José Daniel Ponce en la ejecución. Ponce, el arquero, Burruchaga. El tiro de esquina de Ponce, abierto, buscando casi el punto del penal. El arquero, el puñetazo, con la mano derecha. Burruchaga, como viene. Gareca, Ruggeri. Gareca, sigue Gareca. Burruchaga. Sigue Burruchaga, Burruchaga, Maradona. Argentino, en 37. Diego, Armando, Maradona. Argentina, 1. Chile, 0. Gareca, el centro atrás, Burruchaga. Un buen enganche, un buen dribbling. El toque, Diego, que le pega de cuerda. El remate enraxante. Y el partido que se pone, 1 a 0 para el argentino. Ricardo, Gareca. Para Diego. La pared con Gareca. Clausen. Seguida, Choco. Russo. Maradona. Sigue Diego. Diego. Lo que se perdió, Burruchaga. Ahí está, Diego. Todo su talento. Toda la capacidad del mejor jugador del mundo. Burruchaga, que la quiere asegurar. Con la cara interna le da. Se tomaba la cabeza. La pelota se fue por arriba del cabecino. Maradona. Está llegando Miguel Russo. Ahí, infracción. Eso es lo que está indicando Carlos Maciel. Tiro libre para el equipo argentino. Ya sube. Ya llega al área chilena. Daniel Pasarela. Le va a pegar Burruchaga. Se acerca Maradona. Burruchaga. Burruchaga. Se levantaba Brown. Pasarela. No podía Ruggeri. Gareca. Dormís. Allí está. El envío. Buscando la cabeza de los dos marcadores centrales argentinos. Pasarela. Ruggeri, que la toca. Gareca. Girando. Sin fuerza. Burruchaga. Ahí está Gareca. Justi, Pasculli. Justi. Digo Klausen. Gareca. Pasculli por adentro. Para Ricardo. Buscando un segundo. Para la derecha. Gareca. Palo. Espinosa. Pasculli. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Qué posibilidad para el equipo argentino. Qué búsqueda la de Ricardo Gareca. Pasarela. Ruso. Hay otro que nos jodía y también nos dice, qué mala puntería. Maradona. Gareca. Maradona. Vamos, Diego. Diego, Diego. El arquero. Llegaba. Mirá lo Pasculli junto al shoto que toca para Cornés. Excelente lo de Diego. Otra vez muy buena la devolución de Ricardo Gareca. Que a esta altura se va convirtiendo en uno de los pilares del equipo argentino. Todo el equipo chileno en posición defensiva. Indicaciones de Cornés el arquero. Para la ubicación de la barrera. Burruchaga. Ubicado a la izquierda de Diego Maradona. Ahí va. Maradona. Palo. Puebla. Maradona. Sacto de arco. Y Cumpido que no quiere problemas. No puede Justi. Bajo Gareca. Ruggeri con Letellier. Se recupera Ruggeri. Al final favorable al equipo chileno. Falta de Ruggeri sobre Letellier. Observen. Ruggeri. Acomoda el cuerpo. Letellier. Que va a buscar la pelota a las espaldas de Ruggeri. Y cae. El árbitro que no duda y marca penal. Ahí está. Observen. Ruggeri quiere acomodar el cuerpo. Con su brazo va tomando a Letellier. Lo voltea y es claro penal. Haciendo flexiones en el área chica. Nere Pumpido. Le va a pegar a Aravena. Indicaciones de Maciel a Pumpido. Aravena. Y esto sigue. Un asilo para la Argentina. Marcel Aravena. Buscando la izquierda de Pumpido. En un remate rasante. Un arquero que se arroja sobre ese lugar. La perdía Justi con Rubio. Rubio. Klausen. Rubio que se tiene que dar con el pantalón de Néstor Klausen. Le gustó. Bangalón. Burruchaga. 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 Burruchaga para el segundo. Para el segundo. Gol. Gol. Argentino. Lo hizo. Jorge Burruchaga. Los 22. Argentina. Le gana Chile por 2 a 0. Burruchaga que se lleva la pelota. Lo que le estábamos pidiendo al equipo argentino. Velocidad. Cuando toman la pelota los volantes. Cuando quedan en posición ofensiva. Ahí está. Burruchaga. Tras el toque de Justi. Pelea. Lucha la pelota. Se va. Levantó ya la cabeza. Y cuando el arquero viene achicando. Define muy bien el jugador de Independiente. Se gana bien la Argentina. 2 a 0. Y merecida.